¿Qué es la concesión a la galería? Ahora vamos a hablar ya de otra cosa, el fundamento realmente. No es ya una cuestión de... Esta concesión a la galería es para explicar al chico que está concernido por una aventura universal, y es cómo solucionar el tema de la convivencia, la posibilidad de vivir en comunión o de vivir en comunidad o lo que sea. Entonces hay que partir de cómo se apaña la sociedad humana con estos intercambios, con estas soluciones mediocres, o cómo irrumpe luego el derecho o el dinero para solucionar esta imposibilidad de no tener relaciones siempre calculadas, siempre simétricas, siempre justicieras, y pasar a otra cosa, porque en el fondo el don es el exceso, la sobreabundancia, no es el cálculo. Si os dais cuenta, los que tenéis varios hijos, siempre se está en el cálculo, ¿no? Si éste ha bajado a comprar el pan, yo hago las camas. Pero el justicialismo es esta forma permanente de perpetuar justo este descubrimiento arcaico, de que las cosas hay que regularlas. El derecho viene a regular lo que no regula el Poclac, porque al final siempre acababan en agravios, en diferencias, en injusticias, en el difícil equilibrio entre cambiar unos calcetines por una cafetera, ¿no? Entonces hay que darle este toque. Pero nosotros podemos ir un poquito más allá, y ese poder ir más allá es porque nosotros estamos dentro de una universidad que tiene una clave en el ideario, que son aquellas inspiraciones que el Espíritu Santo da a nuestros pontífices, ¿no? Entonces la clave del don está toda ella en caritas in veritate. Esa encíclica de Benedicto XVI es vital para poderla entender. Y os voy a leer un trocito de la página para que entendáis lo que quiero decir. Porque vamos a dar un salto cualitativo. ¿Qué es lo que dice? Toda esta especie de recorrido que yo he hecho, de alguna manera también la hace Benedicto XVI, sobre la sociología de Bordier, etc. Está hablando de la lógica del don como una economía también de justicia, de intercambio. La sobreabundancia, el decir que yo me done, eso no implica que no intente ser justo. Pero hay algo más en el anhelo de que yo espero siempre del otro más que la cuestión de retribución en justicia. Esa es la sobreabundancia de la caritas. Que eso dice Benedicto XVI, que es sobrepujar en un nivel distinto. Ya no es una cuestión de pactos o de tratos o de acuerdos, sino que la caritas excede, es sobreabundancia, supera la ética, va más allá de aquello que sea realmente para nosotros algo calculable. Es decir, o te donas o no te donas. Y lo que te donas es a ti mismo, por lo tanto es la vida lo que está en juego. Es la vida lo que está en juego como madre, como profesor, como todo. Cualquier reserva o cualquier rincón en el que tú te reserves para ti, enseguida es percibido como el otro, como egoísmo, y evidentemente rompe esa relación comunional o ese paraíso que estamos anhelando. ¿Por qué no podemos dejar de pretender lo máximo y nos conformamos con lo mínimo? Como dice Hadjaji, todos anhelamos la felicidad, pero nos conformamos con el bienestar. Estar bien en casa, que no haya gritos, que no pase nada, una economía, bienestar, bienestar, dice. Pero el bienestar es una fórmula que ya está fracasada, es la vida de la granja. El cerdo está en perfecto bienestar. Lo dice él así en un libro que se titula, según la segunda epístola de San Pedro, puesto que todo está en vías de destrucción, seamos o saquemos lo mejor de nosotros mismos, dice San Pedro. Y en ese todo están vías de destrucción, dice él, estamos construyendo un mundo donde todo está arreglado, nadie puede defraudar a nadie, todo el mundo tiene miedo a todo el mundo, todo el mundo vive en lo políticamente correcto, todo el mundo está constriñido por una educación justicialista, todo el mundo está viviendo en una granja. Y en la granja los cerdos que son llevados a la granja son para engordar, bienestar, alimentarlos, tener una nómina en el banco, engordar para morir. Porque al final van al matadero, y los descuartizan y los comemos. Jamón, jamón, jamón. ¿Cómo podemos superar eso que no es a lo que estamos llamados? No estamos llamados a eso, no estamos llamados a sobrevivir, como animales, como depredadores que tratan de reservarse o de atacar, o de estar a la defensiva, o de estar siempre en relaciones de cálculo. Esa es la irrupción de un concepto novedoso en la historia de la humanidad. La caritas no tiene traducción, por eso esa palabra la conserva en latín perfectamente, la traducción bíblica, y no la traduce. Es un término nuevo, un poco más que el concepto de agape griego, porque en la caritas la donación es total, no le reprochas nada al otro, no le exiges nada al otro, no le pides nada a cambio, y perdonas al que te está matando. Es el amor al enemigo, es una cosa más, un plus de determinación superior. No tiene nada que ver con el negocio del martirio musulmán, no tiene nada que ver con nuestros trapicheos económicos, nuestros poclas cotidianos, es otra cosa, es exceso, gratuidad, don absoluto de sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que incoa a ese modelo es la cruz de Cristo, que se entrega y dice, si no te das, no sirves para nada, y todo lo que te reservas para ti mismo, deja de tener valor. Y todo aquello que requiere un contradón, anula el valor del don. Si hay reciprocidad, lo único que hay es frustración. Aquí hay que pasar a otro estadio de las cosas, que es, o te donas, o no experimentarás nunca el paraíso, no estarás hoy conmigo en el paraíso. Entregar, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de perdón, en el que ahora voy a abundar un poquito. Pero fijaros el texto que os leo de la Caritas Inveritate, para que podáis entender cuál es la diferencia entre el don sociológico, o el don antropológico, del que hemos hablado para los chicos, a el don en sentido desde la fe, ¿no? No hablo de don religioso, porque en las religiones, en las que no son el cristianismo, también funciona lo mismo, el intercambio, el poglag, ¿no? La reciprocidad. Hablo de la fe, ¿no? Dice así la Caritas Inveritate. Al ser un don recibido por todos, la caridad en la verdad es una fuerza que funda a la comunidad, unifica a los hombres de manera que ya no hay barreras ni confines, no hay espacios reservados o intocables, donde yo tengo que ser respetado en mi egoísmo, sino que todo está en permanente apertura a que tú lo cojas. El tema es, el error en el que nosotros estamos siempre es pensar que reservarte algo es ganar algo. Y la lógica del don en la Caritas Inveritate lo que está diciendo es que el que se reserva lo pierde, y el que lo pierde lo gana todo. Es una paradoja, es casi un oxímono, una contradicción en los términos, pero esta es la verdad. El que lo entrega todo, lo gana todo. Y el que se reserva algo, se engolfa dentro de su ombligo, y casi todas las paranoias y enfermedades, la soledad en la que vive la gente, la tristeza en la que vive la gente, en este narcisismo atroz en el que estamos viviendo, es precisamente por esto, por el miedo que tengo al otro salir de mí mismo para arriesgarme, como decía la Melody Beatty esa, de que ocuparse del otro es la puerta de la locura, por el miedo que tengo a tener que salir de mí mismo, perder algo de mí mismo, me vuelvo sobre mí mismo y me consumo mirándome al espejo todos los días y sintiéndome insatisfecho, frustrado y solo, porque cada vez sospecho más que el otro solo quiere algo de mí, por lo tanto, me defenderé de él, porque todo aquel que viene amenaza con quitarme aquello que yo más estimo o aquello en lo que yo me he encastillado sintiéndome fuerte o reforzado. Dice, la comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser solo con sus propias fuerzas. Una comunidad plenamente fraterna tiene que aspirar a superar las fronteras y convertirse en una comunidad para el género humano. La comunión fraterna, más allá de toda división, nace de un amor incondicional primero. Esto es muy importante. Hadjadji dice una cosa importantísima en ese libro, puesto que todos están en vías de destrucción. ¿Cuál es el antídoto contra las vías de destrucción? Es decir, el egoísmo en el que todos estamos metidos como amebas. No ser pedagogos, no ser informadores, no contribuir más a esta locura del mercado, sino ser testigos. ¿Y testigos de qué? Testigos de que alguien se nos ha dado primero. Esta primariedad es importantísima. Decimos los filósofos, en el orden ontológico, el que se da primero es Dios. Por eso la primera epístola de San Juan dice, porque Dios nos amó primero, os digo, amaos. Si él no se nos da primero, ¿quién puede amar? Hay un voluntarismo enorme en nosotros si pensamos que desde nuestras fuerzas podemos entender que el otro es digno de ser amado por sí mismo a cambio de nada. Si parte todo de nosotros, de nuestro convencimiento, de nuestra fuerza moral, de nuestra vocación educativa o de no sé qué. Si el mentor no tiene algo de donde alimentarse, de donde extraer de ese manantial de vida, que es ser amado como uno es, conocerse a sí mismo como un don para el otro y conocerse en su precariedad y en su debilidad, siempre inaugura cadenas de dependencia. Cadenas frustrantes de dependencia, porque el otro al final aspira a que tú le ames y lo único que encuentra es que tú lo que haces es cobrar un sueldo por compartir un espacio temporal con él. Nunca cejamos en nuestras expectativas máximas, es lo que anhelamos, ese es nuestro eco. Por eso dice Hadjaji que hay que ser testigos, no pedagogos. La pedagogía, el decirle cómo eres, no vale nada. El decirle quién es, eso sí vale nada, eso sí vale algo, como decía Agustina, que ese es el punto. ¿Y quién soy yo? Soy yo aquel que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, desde cualquier situación, aunque sea un enfermo terminal, o sea una persona limitadísima, o lo que sea, solo con mi presencia te estoy dando la oportunidad de que te me dones y haciéndote el favor de dejarme donar por ti, porque eso es lo que te hace crecer a ti y hace ser feliz. Hasta en la propia inutilidad, en no servir yo nada para una relación, estoy siendo un don para ti, porque tú me puedes servir a mí. Ponía un ejemplo, Ricardo Bengózar una vez, de lo que le pasó a él en Perú, interesantísimo, ¿no? Que entró en un orfanato y vio a un niño discapacitado absolutamente, pero que podía mover las manos y entendía en qué contexto estaba. Y estaba dándole de comer a un niño down, no había manos para atender a todos y el discapacitado le daba de comer al down. Todos estamos en esa disponibilidad de ser un don para el otro, hasta siendo solamente receptores del don del otro, sin dar nada a cambio, estando en deuda permanente, esa deuda está pagada, ese es el punto de la carita, de la creación de una comunidad fundamentada en la lógica del don. Nace esta comunidad educativa, en nuestro caso, nace de la palabra de Dios amor que nos convoca a todos a esta misión, a donarnos, ¿no? Al afrontar esta cuestión decisiva, dice, hemos de precisar, por un lado, lo que decía antes, que la lógica del don ni excluye la justicia ni se justapone a ella como un añadido externo en un segundo momento. Desarrollo económico, social y político, todo eso se necesita, si se quiere ser auténticamente humano. Pero el principio fundamental, de la caridad, es el principio de la gratuidad, la expresión excelsa de la fraternidad. Es decir, aquí no hay negocio, es otra cosa. El don de sí mismo no es algo que se pueda tabular o calcular. ¿Cómo se puede, entonces, dar un paso hacia el otro, sabiendo que el otro, de alguna manera, va a intentar engullirme o que va a ser frustrante o que voy a fracasar aceptándolo? Aceptando el fracaso, aceptar ser engullido, aceptar disolverse. Este es el tema, había un programa de televisión donde ponían dinero en una mesa o algo así y en unas cuestiones de fracciones de segundo tenían que decidir por qué apostaban. y la pregunta era ¿qué se disuelve antes, el azúcar o la sal? Ese ejemplo lo pongo yo mucho pero que es muy importante. En un momento de impulso instintivo una de las concursantes se tira por el azúcar diciendo que se disuelve antes y perdieron una millonada. Claro, el azúcar, la tentación que tenemos todos es de edulcorar la relación, de ser muy educados, de tener un respeto enorme por todas las cosas para no implicarnos, para no dejarnos la sangre. Lo que se disuelve antes es la sal y tiene una función maravillosa porque el azúcar es empalagosa y siempre se queda hasta el final y nunca se deshace del todo. Es cuando tú enganchas al otro en una relación afectiva en la que no hay libertad en la relación. La sal, sala, le da gusto al otro, le da la vida al otro y desaparece, nadie se acuerda de ella pero los garbanzos están riquísimos en el cocido cuando tú le pones sal y cuando no se quedan sosos. La sal es esta imagen bíblica metafórica interesantísima de lo que es la vida de aquel que tiene que donarse, disolverse y desaparecer porque desapareceremos de la vida de nuestros alumnos y no nos volverán a recordar sino sólo aquellos que hayan sentido que tú has dado la vida por ellos y no los métodos que les hayan enseñado, las cosas que hayan aprendido, los informes que tú le hayas hecho y las comunicaciones que tú maravillosamente y estéticamente les hayas facilitado. La cuestión es otra. ¿Cómo se puede aceptar entonces fracasar? Porque cuando uno lo pone todo en el asador si espera algo lo que puede esperar es el fracaso. Eso está garantizado porque nosotros somos obstáculo a la gracia permanentemente. Bueno, pues si aceptamos el fracaso podemos entrar en otra dinámica que también está dentro de la carita sin veritate pero yo voy a poner un ejemplo más bonito de Tolkien que le escribe a uno de sus hijos Christopher en plena Segunda Guerra Mundial donde el hijo le dice que está deprimidísimo que no entiende la violencia que está añorando a la hora del té con él charlando de filología y que no puede más que está al borde de la desesperación y Tolkien le contesta fijaros en una situación extrema ¿no? Atentos porque no os creéis vosotros que estos chicos que nos pone el Señor que nos encomienda no son menos necesitados que Christopher de una palabra no de un consejito una receta eso se lo lleva el viento no sirve para nada una palabra quiere decir palabra como dice el mismo Tolkien cuando presenta a Gandalf dice yo soy mi palabra me constituye ¿qué quiere decir? que la palabra la palabra es el ser el que se dona cuando dice se hace es el hágase ¿no? y vio Dios que todo estaba bello es la palabra que dice el Génesis dijo Dios y se hizo y vio Dios que todo estaba bien hecho bien hecho no bello que tu alumno que tu mentorando es bello que en sí mismo es un don de Dios que todo está bien hecho la historia también la segunda guerra mundial también y el término que inventa Tolkien está también en la carita sin veritate es eucatástrofe claro que es una catástrofe que vienen heridos afectivamente no saben ni qué carrera elegir ni por qué están aquí ni se entienden con sus hermanos ni con sus padres viven en una catástrofe interior no saben expresarla y se alienan como pueden como decíamos antes con el quiere teme comprándose cosas o anhelando alienaciones ficticias o virtuales o relaciones absolutamente como diría yo efímeras y ridículas de las redes sociales pero porque buscan sustitutos de ese ego del paraíso cuando tú te encuentras con esa catástrofe que se llama Pepito Pérez hay que pensar como le dice Tolkien a su hijo dice mira todo aquello que parece que viene a destruir el orden del cosmos es algo que Dios tiene previsto para construir un nuevo orden eucatástrofe significa que lo catastrófico ¿por qué está diciendo esto Tolkien? porque lo que dice la carita sin veritate el fundamento de la caridad es que alguien se nos ha donado en la muerte de Cruz para poder para poder obtener el agua de manantial beber de ese sufrimiento que te dice hay esperanza hay vida detrás de la muerte hay vida detrás del tiempo que pierdes estás haciendo un bien enorme estás rescatando a alguien de la catástrofe le vas a interpretar la historia porque la clave está ahí no es una cuestión de como dice la escritura el mal no viene de fuera en el fondo todos somos víctimas pero no de un mal que viene de fuera que es como dice la psicología el psicoanálisis siempre está diciendo que la culpa la tiene tu padre o que la tiene tu madre o las estructuras sociales como dice el marxismo todo el mundo echa la culpa fuera no, no el mal no viene de fuera mana de dentro es decir ¿cómo yo interpreto la historia? ese es el problema el mentor ¿qué tiene que hacer? ayudar a interpretar la historia la historia de sus fracasos escolares o académicos la historia de sus sufrimientos catastróficos los que traen de alguna manera los que te pueden expresar con toda libertad evidentemente no se trata de meter el dedo ahí en el ojo y entrar en el foro interno pero si es que se trasluce inmediatamente en cuanto te das cuenta están con una necesidad de que alguien les escuche de que alguien pierda la vida por ellos de que alguien se done íntegramente que al final sale la catástrofe ¿qué es lo que tienes que hacer? el consejismo el consueling o lo que queráis llamarlo la moralina no vale para nada eso se lo lleva el viento lo que él va a recordar siempre es alguien que le escuchó absolutamente sin ninguna corta pista sin ningún condicionamiento alguien que se donó por él y que le explicó y ahí es donde está el punto importante que hace falta un poco de humildad en ese sentido cómo él mismo el propio mentor ha pasado por eso y cómo ha sido rescatado o cuál ha sido su experiencia vital que comparte en ese mismo espíritu de catástrofe en mi propia historia su propia catástrofe porque en el fondo eso sí que funciona y es que todo el mundo busca el ejemplo de la vida o la experiencia de otro para poder reflejar la suya y darle un sentido no lo verbalizamos pero estamos siempre viendo cómo viven los demás y tú ofreces una forma de vida que ante los acontecimientos catastróficos le haces una lectura de la historia esperanzada llena de contenido de que hay un motivo para poder esperar de que el mal salga al bien que es el lema de esta universidad vencer el mal con el bien es posible que nosotros podamos hacer realmente nuestra tarea y esa tarea es exactamente esto hacerles descubrir quiénes son a través de descubrirnos a nosotros mismos desnudar a nosotros mismos y delante de ellos quiénes somos no qué es lo que hacemos bien no cómo lo hacemos bien no cómo podemos ser competentes no cómo podemos adquirir habilidades sino quién soy yo que en este momento está necesitado de manifestarte a ti que he sido rescatado ¿de qué? de mis complejos de lo que traen de esas cosas simples pero que son para ellos heridas profundas del alma y decir que yo he sido rescatado significa ser testigo no pedagogo y con eso termina Hadjaji y termino yo solo quiero leeros otro texto también de la Deus Caritas es para que veáis que la fuente de la información está toda aquí dice que la Deus Caritas es hay un momento determinado en el que para hacernos entender que el mundo está concernido por la caridad y que no ha triunfado el mal y que hay una esperanza y que nosotros podemos presentar eso al mundo de que podemos esperar del mal que salga el bien esa eucatástrofe es apunta a la historia de José que es una historia bíblica interesantísima en esa historia que os iba a leer el trocito pero bueno ya os lo cuento yo y ya está hay un momento determinado en el que José que ha sido vendido por sus hermanos y hecho prisionero en Egipto etcétera parece que todo es una catástrofe horrorosa irreparable y que no hay salida que es una víctima de su familia que es una víctima de sus profesores que le acosaron sus amigos en el colegio que toda su vida es un desastre en un momento determinado cuando él identifica que esos que están viniendo a pedir que les alimente Egipto son sus hermanos los que le han odiado y los que le han metido en el pozo la lectura que hace José es impresionante porque en un primer momento trata de hacer justicia reciprocidad simetría vosotros me matasteis ahora os voy a hacer sufrir y monta el rollo de la copita el vete para allá vete para acá y todo ese lío pero a medida que va dándose cuenta en esa relación ya por la sexta mentoría que están viniendo a Egipto y se está dando cuenta de que está pasando algo interesante ¿sabéis qué es lo que descubre? lo que le dice a sus hermanos mirad todo esto que ha pasado le dice todo esto que ha pasado que me justificaría a mí para hacer justicia y mandaros a todos a la porra y que os murieseis de hambre todo esto era un plan de Dios para que de esta cosa que vosotros hicisteis mal criminal Dios me ha convertido en príncipe de Egipto para que hoy la hambruna que está pasando todo Jacob venga a ser salvada por mí ¿qué quiere decir esto? les perdona perdón el perdón nosotros lo tenemos absolutamente degradado vilipendiado pensamos que eso es nos ha calado profundamente la crítica de Nietzsche ¿no? de que el que perdona o de que el que pide perdón es un alma débil y por lo tanto es un ser despreciable pero no es verdad esto la palabra nasaj en hebreo significa alzar al otro del muladar alzarlo de la cienada levantarlo sacarlo sacarlo de donde está metido ¿dónde está metido? en sus soliloquios en sus pensamientos negativos en su forma de ver la historia como víctima como culpable como alguien me ha hecho daño y yo me defiendo ¿y cómo me defiendo? poniéndome un piercing o pintándome del pelo de rojo o revelándome contra no sé qué o no yendo a clase ¿cómo me revelo? de esa cienada el perdón que es alzar al otro el nasaj es sacarle tiene una fijaros perdón significa en latín don absoluto ¿y quién es el que es don absoluto? soy don absoluto para el otro si pudiera vengarme no como dice Nietzsche que porque soy débil busco un pacto de débiles y me asocio con otros débiles para poder ser fuerte eso no es así solo puede perdonar el que es fuerte y el que tiene posibilidad de venganza por eso el valor del perdón de José es tan grande porque puede vengarse y no lo hace y cuidado que la venganza y el don están muy interrelacionados la venganza en el fondo es matar al que mató pero si yo mato al que mató inauguro de nuevo un círculo vicioso de asesinatos y crímenes y no termina nunca por eso para superar el ciclo de dependencia de que el don tiene que ser recíproco o ser devuelto o que contraes una obligación con aquel que le has dado y el otro con el que te dio a ti para romper ese círculo vicioso de reciprocidad de mutua dependencia la caritas es el don absoluto perdón el don absoluto de sí mismo por eso José renuncia a sí mismo o a la sed de venganza que pudiera tener diciendo te acojo porque toda esta historia era un plan para que tú te encontrases con la bendición es decir que tu sufrimiento tiene un sentido que el mío tuvo un sentido que los días que pasé en el pozo tuvieron un sentido en la cárcel tuvieron un sentido que lo que tú sientes con tus hermanos en tu familia en tu clase con tus amigos los acosos que no te gusta tu cuerpo tus complejos tus miedos y tus torturas psicológicas tienen un sentido y de ahí podemos extraer la fortaleza y el bien y poder encontrar cómo podemos crecer juntos porque eso me ha pasado a mí esta es la lectura de la Eucatástrofe que es la historia de José que cuenta canta la caritas en veridad ¿cómo vamos de tiempo? ¿me da tiempo a leer el trocito ese? si lo encuentro que es una preciosidad pues voy a leerlo ¿qué es lo que he hecho con él? ah, es que estaba en la hoja del resumen fijaros que en el fondo podía ser el corolario final de todo lo que yo he dicho es el haber sido amado primero en donde se fundamenta la lógica del don y cita el Papa Benedicto XVI la primera de Juan nada es don si no es en razón de un amor incondicional pues si algo se da por temor no es propiamente un don sino pago igualmente si se da por deseo tampoco es don sino necesidad el don propiamente es por el amor y desde la libertad sin coacción por lo tanto en todo don lo primero que se da es el amor y así el Espíritu Santo se llama gracia porque es don y se llama don porque es amor esto es importantísimo ¿no? ¿cómo podemos nosotros experimentar esta relación donativa con el otro cuando no le queremos cambiar con nuestros hijos yo tengo la tentación con mis hijos siempre de quererlos cambiar es lo que he intentado siempre que sean perfectos en el fondo con una buena intención que no sufran que no experimenten frustraciones que no sientan espasmos ¿no? y esa sobreprotección neurótica les agobia les angustia les genera una forma de enfrentarse con el mundo no inocente ¿no? ¿cuál es la clave de la acogida del alumno o del hijo? de alguna manera la clave está aquí acogerle en la libertad ¿qué quiere decir? ¿cómo es? ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? esa es la pregunta ¿no? yo soy así ¿cómo te puedo juzgar a ti? ¿quién soy yo para juzgarte a ti? o te acojo como eres o estoy haciéndolo mal realmente porque estoy intentando domesticarte y hacerte a mi imagen y semejanza y el fundamento de todo esto es que la imagen y semejanza de Dios no es solamente porque tengo lenguaje y libertad y porque soy un tío lleno de vitalidad o de dones o de salud ¿no? la imagen y semejanza de Dios también es en la debilidad por eso Dios se hace kenosis se hace muerte ¿no? también esas imágenes y semejanza de Dios la fragilidad que trae el otro la debilidad que trae el otro sus pecados también son una gracia fijaros lo que os digo que es una burrada pero teológicamente ortodoxa ¿eh? porque si no ¿por qué lo dice el himno de Pascua? que oh feliz culpa que mereció tan gran redentor porque el pecado también es una gracia ¿por qué? porque me hace humilde si yo no me tiera nunca la pata juzgaría a todo el mundo y haría la vida de mis hijos insoportable y la de mis alumnos y a todo el mundo les exigiría sería un tirano un nazi alguien que no se puede vivir a su lado porque es la ley absoluta ¿no? la única posibilidad es entender que este amor gratuito que es un don de sí es un amor en la libertad y en la libertad quiere decir que hay que dejar que se equivoquen y dejar que crezcan metiendo la pata y recoger luego los platos rotos el problema del perdón en la familia o en lo que sea es que esos platos rotos no valen pegarlos con una taza como pegas unos trozos de una taza ¿no? con consejitos palmanitas en la espalda correcciones castigos gritos o terapias de grupo sino realmente acoger al otro abrazarlo y hablar preguntar escuchar 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 aceptar acoger como nosotros hemos sido acogidos en los brazos de la cruz ¿no? y luego ya definitivamente termino ya lo prometo fijaros teología clásica ¿quién es el dador de los dones? a ver los más mayores aquí lo tienen que saber el dador de los dones en teología clásica es el Espíritu Santo ¡ah! muy bien Maleni lo sabía pues esos dones todos los tenéis no hay nadie que no los tenga porque no es una cuestión de conocimiento no es una cuestión de métodos no es una cuestión de tengo que aprender y me dan un título no te sirve para nada esos instrumentos yo como le digo a la gente cuando viene quiero que me dirijas a la tesis doctoral digo mira te quiero decir una cosa esto no te lo va a decir nadie pero yo sí la tesis doctoral es un trámite no puede ser la tesis sino una tesis porque la tesis es una idolatría pensando que eso te va a dar la vida te va a solucionar el futuro etc no es un trámite ¿no? un trámite en el que tienes que poner lo mejor de ti dar lo mejor de ti pero no puedes enfocarlo idolátricamente no te va a abrir ninguna puerta lo que te abre la puerta es la felicidad que te da el ser amado y ya yo vengo a hacer una tesis sobre Kant no sobre el amor no vamos a ver planteatelo en serio porque en el fondo cuando se hace un esfuerzo un trabajo enorme o una tesis o lo que sea si se hace con amor se hace cantando es como la metáfora esa de Peguino que va y le pregunta a un tío que está ahí reventado picando la piedra ¿qué haces? y dice picando piedra salpicándome el silicio me está machacando la sangre estoy y el jefe además me tiene aquí todo el día ay pobre hombre lo que sufres va otro y le pregunta ¿y tú qué haces? yo estoy construyendo una catedral y está picando la piedra igual que el otro pero como tiene en la cabeza que lo que está construyendo una catedral canta, ríe, feliz picando la piedra y tiene las mismas astillas que el otro y el mismo dolor y el mismo sufrimiento la cuestión está y este es el punto que no es un problema de conocimiento de sabiduría en el fondo todas esas cosas que nosotros atribuimos a nuestro propio mérito son idolatrías esos sucedáneos en los que hemos buscado nuestro propio ser y nuestro propio ego para engalanarlo divinizarlo y que los demás lo reconozcan porque como la vida nos viene de que los demás nos miren y nos lo reconozcan estamos todo el día todo el día haciendo facturas de lo que se nos debe de lo que se nos da los dones del Espíritu Santo son gratuitos por lo tanto no pueden exigir nada a cambio pero todos ellos son eso que anhelamos es un don de ciencia que no es conocimiento acumulativo sino discernimiento es un don de inteligencia un don de sabiduría en el fondo no se trata de decirle al otro lo que está bien y lo que está mal sino discernir discernir con el otro lo que es falso de lo que es verdadero eso es lo importante si tú le dices a uno lo que está bien le estás obligando exactamente igual que si le prohíbes que haga el mal es una coerción insoportable y además tiránica y totalitaria no le puedes decir lo que está bien y obligarle a hacerlo porque eso es igual de impositivo que evitarle el mal o intentar coartarle para que no haga el mal lo mismo bajo apariencia de bien sin ayudarle a discernir lo que es falso de lo que es verdadero lo que es una imagen falsa de la realidad un ídolo que incluso puede ser su carrera y aprenderle hacerle ayudarle a aprender a disfrutar de su carrera ayudarle a aprender a disfrutar de lo que hace el otro día me decían los padres de una alumna nuestra de bellas artes ¿sabes qué? se pasa horas haciendo alegre y disfrutando de lo que estudia y tal y eso dice le encanta la universidad y le encanta la carrera ese es el punto ¿no? ¿de dónde mana la alegría y la motivación de esa experiencia de amor o de gratuidad de hacer una cosa para lo que ha sido regalado ese don ¿no? que tiene que viene de lo alto esos dones vienen del Espíritu Santo y ya termino repasadlo si veréis porque el don de piedad no es el don de ser un religioso o un mea pilas o un beato el don de piedad es saber que Dios lleva a la historia tener temor de Dios no significa estar amedrentado por la condenación sino respetar tanto lo que Dios se supone que quiere para mí que es mi propio bien que no me atrevo a defraudarle no ser adúltero yo respecto de mi mujer no es porque hay una ley que me dice no seas adúltero no puedo evitarlo dice el Evangelio que todo aquel que mira a una mujer deseándola ya es un adúltero en su corazón quien no lo ha hecho no yo no lo puedo evitar lo que sí que puedo evitar es ser adúltero por el amor que yo he recibido primero de alguien que me ha perdonado cuando lo era es decir acoger al otro en su debilidad es reconocer quien es para poderle decir eso no es obstáculo para que tú y yo tengamos un encuentro el encuentro evidentemente es una palabra muy manoseada aquí y tiene sus mantras pero hay que darle una vuelta de tuerca más a la palabra encuentro porque no es una cuestión de 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 meeting de ver a dos personas rostro a rostro y de tener una relación el encuentro también tiene su etimología y no me voy a entrar en ello que es exactamente la misma que la de paradidomi se trata de que yo cuando voy al otro me voy a entregar al otro no voy a a marcar la distancia y a ponerle los peros o a marcar el espacio intersticial que separa el conflicto sino que voy a que el otro me chupe la sangre porque no hay nada sin sacrificio no hay victoria sin sin pérdidas no hay victoria sin pérdidas y en este sentido tener esta misión que tenemos aquí es exactamente esto que las victorias de nuestros chicos sean nuestras victorias las de nuestros hijos sean nuestra victoria aunque supongan nuestra derrota y que sus derrotas sean nuestras derrotas aunque sea nuestra victoria eso es el amor fusión la caritas en estado puro y eso es aquello a lo que tenemos que aspirar no podemos quedarnos con mediocridades que luego lleguemos bien pero si no llegamos es a lo que tenemos que aspirar muy bien pues ya está aplausos con mediocridad con mediocridad Gracias por ver el video.